Amigos, esta noche me voy a emborrachar Por culpa de aquella que me jugó muy mal Yo la quería tanto, más que a la vida misma Pero el cruel destino se la llevó de mí Y entonces de rodillas yo le entregué mi suerte Pero la cruel traidora tan solo me dejó Por eso es que esta noche yo quiero emborracharme A ver si así consigo, a ver si así consigo Arrancarla hay de mí Música A ver si así consigo, a ver si así consigo Arrancarla hay de mí Música 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 Música